Hola amigos de Yotu aquí Johnny TX710 trayéndoles Dance of Sinfonia En el episodio pasado Vamos a saber que fue Hace mucho tiempo que no juego Se usa la sinfonia Y ahorita que estoy jugando me estoy dando cuenta que Tengo un cheno De que no juego Bueno en el episodio pasado Llegamos a Saiba No me acuerdo Si compre armas Creo que si compre armas Puede ser si Tengo la próxima Bueno en el episodio pasado llegamos a Saiba Encontramos a Kato Que nos recusquería Y estaba enojado con nosotros Bueno no llegamos porque ya habíamos llegado Un hombre de nombre a este perro Que yo quiero Llamará Riki No te culpo que Riki es un bonito nombre Tienes un bonito nombre Ah tenemos perros No me acuerdo que echéme las lunetas Ah si 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 ya me acordé Es que es que en el vivo no he jugado a este porque Estaba jugando mi peli frut aparte Y como que lo dejé de lado este Y ya no grabé Sois vosotros Hemos salvado a nuestro amigo y hemos vuelto con Pasea, tal como lo hemos prometido Ok, es verdad El extraño maná que emana de la fusión de estas ángeles célticas y humanas No mentéis, es decir que tienes amigos semi-elfos Me lo han contado todo, Pasea está desarrollando un cristal de tuchos en su cuerpo Si así es, lo llamo Proyecto Angelus Proyecto Angelus es el proyecto en el que metieron a mi madre No sé qué hace con él, no, digo Pasea y se va a cerrar Ok, Lightfoot en sí no tiene nada en especial Es el proyecto que está en esta emergencia especial, no Que en el engaje especial lo hemos usado Digo, es que esto está en castellano, no está en latino Este engaje detrás del proceso de parásito de la expir Que suele durar unos pocos días para que tenga lugar durante varios décimos Todo apunta a que esto podría causar la mutación de la expir en una, en un cristal de crushes En esta misma infección parásita de la expir lo que explica es su respuesta emocional Sea que sea limitada, no Entonces es como coger Si dejamos a Pasea así, ¿qué será de ella? Cuando haya finalizado el proceso de parásito, morirá Pero eso es terrible, sálvala ¿Qué te ha hecho de ti ella? Nada, no ha hecho nada Solo dio el positivo en la prueba Solo dio el positivo en la prueba de compatibilidad Lo prometiste, ¿verdad? Vas a salvarla, ¿verdad? Si vosotros no discrimináis a los enemigos, os mantendré mi promesa ¿Qué? ¿Estás segura? Si lo haces, lo prometido es de verdad Para salvar a Pasea, hablar con el nano, para salvar a Pasea, hablar con el nano, plaja ¿Qué salteza? Yo le he gustado que le hagan puesto al pesa, al pesa, al pesa, al pesa, al pesa, no plaja En el bosque de caos, chavalera Esos nombres raros Esos nombres no estaban así en la versión inglés Ok Eh, no me llames así No creo que lo hago para caerlo Es la primera vez que veo a un ser mi elfo defendiendo a Patry Al Patry Al Patry No, no estoy defendiéndolo Da igual Habla por lo que sea, para... Lloyd, no puedes hacerlo tú Al decir verdad, ni siquiera puedo diferenciar entre uno normal y uno corriente Tardaríamos menos en preguntar a ese plajar Entonces, está decidido, vamos al bosque de no sé qué Sí, estoy pensando que debe haber alguna conexión entre el gran patriarca y los exámias Sí, yo también estoy pensando lo mismo No sé si lo que oigo es el audio de mi tele o es el audio de mis audífonos Porque ahorita le subí un buen a mis audífonos Para que, bueno, no, un buen audio de la capturadora De hecho le voy a bajar porque creo que no me voy a escuchar Vamos a bajar el 25 Ok Continuemos Ya que hicimos esto y no puse esto Tornómetro No te encuentro Ah, sí Ah, sí Ah No, entonces no nos vamos a ir A quién nos va a decir cuando empiece a grabar de nuevo Ahí le voy a Vamos a seis minutos, nada más, nada más Ah, para si se lo preguntaban en el bosque de no sé qué de Georgia Algo así Como la canción No sé si han escuchado la canción de Devil De Devil no sé qué De un pinche violín En Georgia Wow, este sitio ya va a YouTube Está muy oscuro Olet, no te animes tanto por favor Lo siento Eh Empatriaca, bueno, no Son pendejos de tu trata Salud Eres un obstáculo para el camino del gampatiaca Ah, lo siento Entonces, no necesito explicar que porque hemos llegado a la hora de tu muerte Pam, 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 pam La verdad, jugar con su suya en esta pelea nueva es increíble Yo no tengo grabando a los huesos de DM No se me explican en la lógica de nuestra porque no las tiene ¡Dutch Fren! ¿Por qué no se lo hagan? ¡Khikohan! Vamos a hacer un relozen attack Olet va a azotar Pero Celos no tiene Tanda habilidad No tiene Tanda habilidad No se separa Tanda habilidad ¡Ah! ¡Shit! No le di No le di No le di Ingelfaders Ingelfaders ¿Qué pensabas en poner El juego en inglés? Porque muchos no les gusta El juego en inglés Así que por eso le di ¿Por qué no ponen el 10? A ver Hemos ganado You win Ya tenemos muchas opciones No mandarán refuerzos Tenemos que salir de aquí rápido Y tenemos que hablar Flaca Sí, perfecto Ok Voy a cambiar el equipo Voy a quitar a... Vamos a poner aquí Y vamos a poner allí Vamos a poner Vamos a poner Vamos Vamos Eh... Tp, tp... Ah, ya no tengo... Vamos a poner aquí Yey... No la planta Ah, uno de estos símbolos Para cambiar el anillo Oh, ahora dispara luz Es como una linterna ¿Y para qué servirá? Tenemos que está... Está muy lobrego Ok, esas palabras ¿Por qué chido? Es como una de esas palabras Es como una de esas palabras Es probable que las plantas No encuentren la luz ¿Qué es lobrego? No tengo ni la más... Puta idea Pero bueno Pero bueno Eh... Para esto sirven estos lugares Si notan ahí arriba Está creciendo la barra de luz Es porque está... De alguna manera El anillo está absorbiendo la luz Ya que putas Bueno... Y este es un bosque de los perdidos Básicamente Porque si te vas por un lugar Vas a regresar De puta madre Y ya la vamos a sacar Ah, creo que aquí los monstruos son débiles contra la luz Pero no tengo nada contra la luz Vamos a poner esto que reduce el daño elemental Espérenme A veces es bueno tener defensa contra el daño elemental Porque si estás jugando... Si estás peleando contra un monstruo que lanza por ejemplo Viento Si por ejemplo tengo... No sé... Un equipo que... Es inmune al viento Y tengo algo que es inmune al viento Si tienes tres cosas Que... Te hacen inmune al viento El viento ya no te va a hacer nada Y lo mismo para la ropa y... Para... Otra cosa Y para... Los otros elementos Por ejemplo Que se empaquen con prosperidad Ya no te va a hacer nada Ya... Ya... Si Inter... Ya... Si... Interrupciones de la vida real Si... Si... Ay como... Como molestan aquí la gente No dejan a uno grabar cuando quiere uno grabar Vamos a hacer plan va como la copia Que... 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 Un... así que vamos a hacer concierto ¡Anda Abledo! me encanta que digas ¡Anda Abledo! plantas cosas raras he conseguido cebolla es el que no he cocinado nada ¿qué puedo cocinar? no me sirve de nada la tortilla la tortilla hace que te acuerden de los de envenenamiento ah el estofado es bueno ¿qué puedo hacer de esta madre? uno, ah estofado el estofado es muy útil para mi el estofado es el mas útil de TryHole y como en su caso hoy no vamos a poner a Brain y vamos a ponerle su bala de penex vamos a regresar al principio porque ya no se que todo no al principio no entonces vamos al principio vamos para abajo si se llego o sea puta madre dejen de atacarme el vencura no al principio como que el juego no al principio como que esto no hacia abajo puto que bestia ay ya se me gusta como que al principio no tenemos muchas técnicas que no podemos conbear es lo que no me gusta y si se te acaba el TP ya va a ir tu madre bueno el estofado es lo que hace no se si vieron ahorita pero ahorita subió el ataque de mis jugadores osea que en la proxima pelea van a empezar con un boost de ataque y aqui a la izquierda no hay nada no hay nada por ejemplo si ven que empieza asi 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 como esta ahorita esto significa que volviste al comienzo básicamente es un camino sin salida puede estar asi por horas mas crea y hay veces que esta madre no reacciona no se porque salio espulita de la nada pero bueno ni siquiera había puesto una gruta un lazo bonito espero que sea muy bonito es que les digo no me acuerdo esto no se puede quitar con la con la azul no con la azul con la lucecita entonces la tenemos que subir y acuar tampoco podemos subir claro asi si ay no oh dios a ver yo no se trata que puede hacer 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 lo que estoy en contra de este juego ah pasa no es o no es por ejemplo le digo que no taken como no es aquí pero no es para porque no es ¿Por qué no apaga el L y el L? O sea, lo que son es con los que... ...con los que hago, pues, los otros apaches... ...como asajes, pues... ¿Por qué dice pepinos, pero pepinos es lo que ganan? Ok... ¡Ah, palavera! La verdad, no quiero pelear... ¡Puña madre! No quiero pelear a esta parte porque no... ¡Puña madre, palavera! Ya saben que saben que ya hay un martes... ¿Dónde está? ¿No tengo pomo de luz? ¿No tengo pomo de luz? ¿En serio no tengo pomo de luz? Mame, no tengo pomo de luz... No mames, no tengo pomo de luz... ¡Puña madre! No tengo pomo de luz... El virus sin salida Y a las 11 viene un amigo para que nos vayamos al centro A ver a que puedo hacer Y la verdad yo ando con una hueva ¿Cuánto yo me llamo? A ver, debemos 17 minutos Nada más acabaré este calabozo y me dejamos Estúpida cabrera, no me apagues No me ataques Cofre, Gon Soy tan chingón que abro los cofres desde atrás No me ataques Aquí hay otra cosa Se puedes perder en esta cosa, que es peligroso Otro cofre Otro cofre Gon Atuendo de bruja Eso es para Ren, obviamente Uy, cabrón No lo vi Ay, porque Mira, de hecho Por ejemplo, aquí Por aquí, por aquí estaba una planta que no nos dejaba pasar El cabrón, pinche de ellos No me ataques No me ataques No lo vi Por ejemplo, aquí ya pasamos Eh, que más hay esto, que ya no hay nada F*** Y es de barriere Que hueva me dan. Estas plantas como se agarran. Si se agarran, se pueden hacer un... Ah, una de las características de este juego. No sé si se ve, pero Lloyd está brillando. Eso significa que va a entrar en Overlimit. Y por si acaso, por ejemplo, acaba la pelea. Bueno, bueno. Ahí se ve que sigo parpadeando. Ahora que puedo guardar el Overlimit. El Overlimit para... Overlimit... Blah, 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 blah. ¿Qué se quieren? Overlimit, Overlimit... ¿Por qué no puedo decir Overlimit? No puedo decirlo. Oh, genial. ¿Por qué no puedo decir Overlimit? Puta madre, no puedo decirlo. Ah, shit. Se me trabo la lengua. Es Overlimit. ¿Por qué no puedo decir Overlimit? ¿Por qué no puedo decir Overlimit? ¿Por qué no puedo decir Overlimit? ¿Por qué no puedo decir la puta palabra? Ah, por aquí creo que no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Sí, es un camino así. No hay nada. 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 Oh, miren. Oh, fuck. Madre de la calavera. Ven, entreno Overlimit. O Overlimit. Ah, ¿por qué no puedo decir Overlimit? Ah, ¿por qué no puedo decir Overlimit? No hay nada. Eh, entreno esa madre. No me pegan. Es muy bueno porque así puedes saber cuándo, por ejemplo, cuándo me va a tocar el Overlimit. El Overlimit. Sin ganar, no puedo decir. Ah, por ejemplo, ahí se ven los puñitos que están aumentando mi fuerza. Bueno, miren, este cofre es claro. Vamos a intentar abrirlo. ¿Pero qué es esto? No se abre. Debe ser, tienen poder con puro maligno. No lo toques, me da mala espina. Recuerden, este cofre. Este cofre lo volveremos a ver. Eh, para abajo aquí hay algo. Algo interesante, pero no está. Ok, ahorita se las muestro. Uy, que bonito. Si lo dijiste, ah, si lo dijiste. Ya estaba, pues, lo dijiste. Lo de esa madre. Ah, por favor. Ah. Aquí, ahorita vamos a ver por qué se hace. Haciendo esto. Este pepe, ¿verdad? Ah, nada más. Vamos a cambiar a Shina, por favor. Solo, solo, solo. Solo, dices, solo. Vamos. Está bien ahí, chicos. Vamos a ver. Eh, aquí hay un punto de guardado. ¿Quiero guardar? Claro que quiero guardar. Vamos a guardar el... ¿Se guarda las cosas? Eh, vamos a guardar el... El bosque de... bla, bla, bla. Pero bueno, chicos. En el próximo capítulo de... Vamos a jugar... El dog sin puñal. Continuaremos el bosque este. Que, de hecho, lo voy a grabar otra vez. Ahorita, pero no me importa. Así que ya saben, soy JohnnyDXXD. Comenten, califiquen el video. Y suscríbanse a mi canal si quieren... Los videos de... Y aquí está... Está en helado. Ah, no. No la queda en helado. Ah, la queda en helado. ¿Eh? Eh, pochi pochi. No quiero que me ataque la poquín plata. Pero ya saben, chicos. Suscríbanse a mi canal. Si ya son suscriptores, denle like. Y no sé por qué estoy confiándoles a los otros. Pero bueno, ya saben, chicos. Suscríbanse, porque no tengo gente. Ahí está. Vale. ¡Bye!